El Servicio Nacional de Salud Adimal no tiene ninguna denuncia por el caso que se presentó el pasado fin de semana en barrio Los Ángeles, en Palmar Norte de Osa. Se trata de un gatito al cual emultilaron las patitas delanteras y su cabeza. Sus dueños se lo encontraron la mañana del domingo cuando se dirigían hacia sus trabajos. Según ellos, este hecho se dio porque el pasado sábado interpusieron una denuncia al 911, ya que varios motociclistas pasaban a altas velocidades al frente de su casa, atentando contra la vida de los vecinos quienes habitan ahí. De acuerdo con Roberto Carranza, director regional de Senasa, es necesario que los afectados presenten la denuncia judicialmente. Nosotros ahora conversé con el técnico que nos ve la parte de Osa, Palmar, y dice que no ha llegado la denuncia a ellos. Ahora, independientemente de que llegaran la denuncia a ellos, nosotros tenemos que tener claras algunas cosas. Uno, eso es un acto de vandalismo, como tal acto de vandalismo, quien tiene que encargarse de eso, quien se encarga de esa parte, es la parte fiscal, policial, organismo de investigación judicial, fuerza pública y los jueces. Y a nosotros, en Bienestar Animal, tenemos que actuar y ser parte, ser testigos, ir a declarar, pero en sí la investigación, no tenemos capacidad investigativa para hacer ese trabajo. El experto considera que este tipo de situaciones son muy lamentables que sucedan. Además de eso, ya si el animal estuviera sufriendo, si el animal estuviera vivo, nosotros actuaríamos de alguna manera para tratar de solventar el sufrimiento que tiene ese animal, ya sea a través de curarlo o a través de darle una muerte digna a ese animal, de acuerdo a los canones internacionales. En el país, actualmente se tramita una reforma en la Asamblea Legislativa a la Ley de Bienestar Animal para castigar este tipo de delitos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí un crimen a un ser vivo sin ningún tipo de manera en que nosotros podemos llegar donde esa persona y lograr que pague lo que está haciendo. Insiste en Costa Rica en la Ley de Bienestar Animal, donde pena todas esas acciones. Lo que pasa es que en eso había un artículo, que es el artículo 21, el cual fue a la Sala Cuarta porque hablaban de desproporcionalidad en las sanciones. Entonces, de ahí ha nacido la reforma de la ley, que ya tiene tres años y medio, cuatro años de estar en la Asamblea Legislativa, que todos conocemos, que han habido marchas, que hay marchas y que dicen que no, que entonces va a ser prohibido matar una cucaracha. Tratando de evitar hasta donde sea posible la prueba. Carranza precisó que se requiere toda una investigación. Una vez que aprobada esa ley, nosotros vamos a tener elementos, elementos suficientes como para una persona de esas exigirle a la organización, a la OIJ, a la Fuerza Pública, que realice una investigación con sentido y poder llevar a la Fiscalía y a la cárcel una persona que cometa esa barbaridad. En el Senado se hacen un llamado a la población para evitar este tipo de maltrato animal. ¡Gracias!